Con preocupación el tema del censo, porque realmente no se está socializando, no se están haciendo las mesas de trabajo. Por ejemplo, yo tengo conocimiento desde la comisión y veo con preocupación la demanda de los pueblos indígenas, de los urumuratos, de los uruchipayas, de los mosetenes, donde ellos demandan unidades educativas. Entonces, realmente creo que el censo tiene que trabajarse desde esas mesas de trabajo. Asimismo, el tema del idioma Aymara, el tema de las etnias, por ejemplo, es muy conflictuoso, no es muy claro para la ciudadanía. O sea, son un banco de preguntas inmenso. Entonces, creo que el INE tiene que hablar con mayor claridad y tiene que recabar mayor información para el tema de las propuestas y las preguntas que se basan a la población. Nosotros en el Alto estamos sumamente preocupados, porque es una diputada alteña, porque el año 2012 se preveía que el Alto iba a sobrepasar a los un millón de habitantes. Pero existe la mala información de que tienen que ir a sus comunidades a hacerse censar. O sea, la población tiene que saber que tiene que hacerse censar en el lugar donde vive. Ese tipo de cuestiones, por ejemplo. Y en las comunidades les obligan a aquellos que tienen que venir a censarse. Yo, por ejemplo, estuve en La Oaxaca y en La Oaxaca hay una normal y la comunidad había decidido que todos los estudiantes que están en la normal deben de registrarse o censarse en este sector. Entonces, hay mucha desinformación. Creo que el INE tiene que escuchar todas las propuestas de distintas fuerzas políticas para que tengamos un censo claro, un censo con visión, con proyección. Si me permite, ¿cómo se está haciendo el INE de la Cámara y la Cámara y la Copa? ¿Denuncia que hay mala gestión por parte de esta autoridad?